A partir de estos momentos, la Radio Punto Live transmite el recital junto a Kinética. La Radio Punto Live transmite el recital junto a Kinética. Hoy nada más y nada menos que un artista del sur, también de la República de Chile. Justamente quien está aquí a mi lado es Kinética, que le doy las gracias por acercarse aquí a la radio, por traer todos sus equipos, su despliegue, su música y también su energía que proviene un poco del ámbito de la danza y se transforma desde chica ya cuando con tu padre, que es músico, me contabas que te pedía que la acompañes, que la ayudes y demás, colaboraciones musicales, ya nace esa beta musical de Kinética. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias por venir a la radio y bueno, felicitaciones por tu trabajo. ¿Qué es Kinética? El concepto Kinética viene del lenguaje del movimiento, básicamente. Eso es como, y me hizo mucho sentido en el momento en que todos mis amigos también hacían música y se ponían otros nombres, como seudónimos artísticos, ese fue el que más me hizo sentido, porque claro, efectivamente venía de la danza, había estudiado danza, mi música igual tiene harto movimiento, muchas capas, trabajo y hago música para danza también, y fue como, obvio, Kinética. ¿Qué es que la música tenga muchas capas? Yo siento que tiene hartas texturas, es como bien paisajeada, por decirlo así, tiene harto beat y voz y qué sé yo, pero van pasando muchas cosas al mismo tiempo, entonces, claro, siento que son varias capas, una masa donde aparecen y desaparecen cosas de vez en cuando. Todas esas capas y esos sonidos, ¿dónde los encuentra Kinética? ¿Cómo los trabaja? ¿Cómo viene evolucionando con el correr del tiempo? Uy, partió efectivamente, como decías, con mi padre, que hacía música, él es músico y tenía una banda como muy de fusión, así, media, bien loquilla, y además hacía composiciones para obras de danza y de teatro, entonces, como por ahí me fui involucrando y tenía estos dos mundos que tenían que ver con la banda, el show del escenario, pero también con esa otra capa que tiene que ver con el estar al servicio de algo, que no necesariamente te tienes que ver, pero sí tienes que estar pendiente, atento y muy creativo y alerta a lo que está pasando con el bailarín o el actor. Entonces, por ahí yo creo que se mezclaron dos cosas, y bueno, para danza siempre ha sido más abstracto todo, y por ahí, no sé, me metí en eso y se hizo una mezcla y salió mi música. ¿Siempre has incorporado tus voces a tu música o para la danza lo haces más bien todo acústico y luego cuando comienza el proyecto Kinética en sí le agregás vocales o cómo es? Partí siempre con la voz, era la herramienta más fácil que tenía, tocaba guitarra, percusión, pero en verdad nunca me atreví como a tocar en vivo tan niña, entonces me ocupaba en la voz para ciertas cosas, y con Kinética me atreví a empezar a cantar, que fue una cosa que igual, como a cantar canciones, digamos, y me tiré por ese lado, pero siempre, por ejemplo, el primer trabajo es muy como tímido en términos de voz, de hecho yo la voz la ocupaba como un instrumento más, hay letra y todo, pero está muy perdida en la masa de la música. En el segundo trabajo ya dije, ya voy a cantar y quiero ser cantante, y en este ya definitivamente la voz está presente y es más pop también. El primer trabajo, Kinética, segundo trabajo, dos, y ya ahora el tres. Del dos al tres, no solamente la voz toma importancia, sino ¿qué otras cosas nuevas hay? Yo siento que son, a ver, no deja de ser mi música, porque obviamente soy la que compongo, pero el dos es muy acústico, ocupé cornos franceses, piano, bueno, electrónico obviamente, pero sonaba más orgánico, más acústico, más docto, y mucha gente sentía que era más soul, más tirado como para esa onda. Este definitivamente es full electrónico, es más duro, y yo lo siento más pop, digamos pop, pop más moderno, que no necesariamente es algo tan, no sé cómo decirlo, tan pegote, pero son canciones finalmente, y la estructura obedece a una realidad del pop. Y que tal vez lo podemos bailar en algún que otro momento, más de noche y de oscuridad. Sí, sin duda, sería genial, de hecho, sí. Muy bien, Kinética, muchísimas gracias nuevamente, vamos a escuchar ahora, disfrutar de este recital que tenés preparado. ¿Cuántas canciones, qué elegiste, por qué elegiste, lo que elegiste? Traje cinco tracks del disco nuevo, porque quería mostrar lo que recién saqué, que fue hace un mes que ya en Chile salió, y en Spotify y en todas las plataformas para el mundo, y ahora llegando a Chile salen copias físicas, y elegí como las que más me gustan. Bueno, lo que pasa es que mi formato además somos tres personas, yo me hago cargo de los cintas, de varias otras cosas, y me faltan instrumentos, y tengo un baterista electrónico y otra persona que toca bajos procesados y secuencias, entonces tuve que reducir un poco el formato, y traje los temas que eran más fáciles de tocar así. Muy bien, Kinética está aquí en la radio.live desde Chile, pasando por Barcelona, y desde Barcelona al mundo. Escuchamos tu música y disfruten todos de esta impecable artista chilena. Gracias por venir. Esto va a partir con Alquilé, que es el tema que abre el disco 3. Alquilé, alquilé, alquilé mi alma para no volver. Alquilé, alquilé mi alma para no volver. Alquilé, alquilé mi alma para no volver. Alquilé, alquilé, alquilé mi alma para no volver. Alquilé, alquilé, alquilé mi alma para no volver. Pero al dar el alma, perdí el rumbo y no miré hacia atrás. Ahora bien, sígueme, sígueme, sígueme y camina en mis pies. Ahora bien, sígueme, sígueme y camina en mis pies. No sé si será igual, pero ayer nunca más pude volver. Alquilé, 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 alquilé mi alma para no volver. Alquilé, alquilé, alquilé mi alma para no volver. Alquilé, alquilé, alquilé mi alma para no volver. 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 Y amanecer como las montañas luz. Alquilé, alquilé, alquilé mi alma para no volver. 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 Tú, 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 yo, tú, 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 tú Gracias. Ahora vamos con uno de mis temas favoritos del disco que se llama Yo me voy de aquí. Es como un reggaetón postmoderno. ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí la Radio.live transmitió el recital junto a Kinética.